India India, ya te robaron la tierra A donde tú te escondías Ya no tienes manantiales A donde tú te reías Cuando mirabas las aguas Que de una piedra salían Cuando mirabas las aguas Que de una piedra salían A donde tú te bañabas Cuando el sol daba tu luz A donde tú te bañabas Cuando el sol daba tu luz Aquella fuente sagrada Hoy este río se ve Aquella fuente sagrada Hoy este río se ve Música Música India India A donde tú te dejaron A donde tú te dejaron El que los blancos mataron Para robarles la aldea Música 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 Música